Si extraño, también me gusta, disfruto muchísimo, pero obviamente si extraño no lo busco, sé que va a llegar en el momento que tiene que llegar. Fabiola Guajardo confirma si anda de romance con el ex de Paulina Goto. Tras la repentina separación de Horacio Pancheri y su novia, se comenzó a rumorar que la actriz era la culpable, por lo que rompió el silencio y se defiende. Fabiola aclaró si fue ella la tercera en discordia entre Paulina y Horacio, como se señaló en algunos medios de comunicación, puntualizando que todos saben que ella y la también actriz Paulina Goto son muy amigas, siendo tajante al decir que con Horacio Pancheri solo existe una gran amistad. Guajardo fue categórica al decir que si la prensa investigara más, sabrían que hace poco ella celebró su cumpleaños junto a Goto y que el único que no asistió fue el actor argentino. La gente sabe totalmente que es falso, soy muy amiga de Paulina, si investigan un poquito, ella estuvo en mi cumpleaños, Pancheri no pudo ir porque estaba en Miami, entonces tenemos una amistad muy bonita. Asimismo, argumentó que es muy diferente llevarse bien con sus compañeros, entablar una amistad y otra y respetarlos, pues es muy consciente de que deben haber límites. Ha habido casos donde yo soy muy, muy, muy amiga de él y somos súper mejores amigos. Obviamente también existe una línea de respeto, claro, pero también existe una amistad muy cerca, pero siempre hay una línea de respeto. Aseguró que tiene muy claro que no se relacionaría sentimentalmente con la expareja de una amiga porque ella prioriza más la lealtad y el vínculo que el hecho de que sean famosos o no. No es entre famosos, yo creo que es entre amistad y lealtad. Ese valor yo creo que siempre debe existir, seas quien seas, no importa. Y yo lo tengo y mis amigos cercanos lo tienen y por eso son mis amigos. La ex reina de belleza confesó que ahora está soltera disfrutando de hacer planes con amigos porque sabe que cuando se enamora se entrega por completo. Agregó que sí extraña sentirse acompañada, al tiempo que sostuvo que no se preocupa por buscar el amor. Sí extraño, también me gusta, disfruto muchísimo, pero obviamente sí extraño. No lo busco, sé que va a llegar en el momento que tiene que llegar. Y pues disfrutando de la soltería al 100%, planeando viajes con amigas, con amigos, porque ya después obviamente cuando tengo novio así me entrego al 100% a él, soy súper mandilona. Fabi es una joven que pasó de reina de belleza a uno de los rostros más destacados en las telenovelas. Entre sus proyectos se encuentran El Dramático, en el que debutó en las pantallas, en el año 2011 Esperanza del Corazón, junto a Lucía Méndez y Bianca Marroquín. Y un año más tarde participó en Por Ella Soy Eva, interpretando a Paola al lado de Lucero y Jaime Camil.